Propietarios de perros de todas las formas y tamaños se reunieron afuera de la Secretaría de Hacienda para protestar contra los cambios fiscales propuestos que graban con un impuesto del 16% las ventas en comida para mascotas, asegurando que el aumento del impuesto conducirá a aumentar la desnutrición en los animales domésticos y un aumento de animales abandonados. Pero uno camina por las calles de esta ciudad y ya ve cientos de ellos en terribles condiciones y lo que va a hacer esta ley es que va a generar que haya más perros en la calle, la gente no los va a poder alimentar y los van a echar. El plan de reforma fiscal del gobierno ha optado por no aplicar el impuesto sobre alimentos y medicinas, pero sigue adelante la propuesta de imposición fiscal sobre los alimentos para mascotas, argumentando que no es para el consumo humano. Se estima que hay 14 millones de gatos y perros sin hogar en México y los activistas argumentan que el problema de los animales de la calle en México solo va a empeorar con el impuesto. Hacemos un llamado al gobierno, a los diputados, a la Secretaría de Salud Pública a echar a dar un programa real de rescate, a solucionar el problema y no agravarlo. La Cámara de Diputados debe aprobar el proyecto de ley el 20 de octubre. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.